Jeff Bezos, el multimillonario fundador de Amazon, inició la construcción de un gigantesco reloj en un terreno de su propiedad, dentro de una montaña del suroeste de Texas, cerca de la frontera con México, con la intención de que se mantenga en funcionamiento a lo largo de 10.000 años. El reloj, de una altura de 152 metros, será impulsado por los ciclos térmicos de la Tierra, sincronizados al mediodía solar para medir el tiempo con exactitud, explicó Bezos en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, en donde colocó también un corto video que muestra aspectos de la construcción. El proyecto, inicialmente concebido por el inventor, científico y empresario Danny Hillis en 1989 e impulsado con la formación de la fundación LogNow, ha estado en proceso durante años con el objetivo de crear un reloj que mantenga el tiempo preciso a lo largo de 10.000 años. Bezos ha respaldado el proyecto durante una docena de años y se comprometió a invertir al menos 42 millones de dólares en el mismo. El reloj tardará aún varios años más en entrar en operación, pero una vez que lo haya hecho, los visitantes tendrán que hacer un arduo viaje para llegar allí. La montaña donde se está construyendo está ubicada en un terreno de 67.000 hectáreas en el suroeste de Texas, a unos 60 kilómetros de territorio mexicano, donde Bezos planea construir un futuro puerto espacial para el lanzamiento de los cohetes de su compañía Blue Origin. Notimex.